Buenas tardes, buenas noches a los que sea ya más tarde. Hoy, 7 de mayo, domingo 7 de mayo de 2023, continuamos el estudio del compendio de la doctrina secreta que venimos realizando ya desde hace bastante tiempo. Estamos en la página interna 302, 342 del total del PDF y en el inicio de parte del párrafo que corresponde a esa parte de la obra. Vamos a hacer una dedicación especial ya hoy a nuestra fundadora HPV, Elena Petrovna Blavatsky, que mañana se cumplen años de su fallecimiento en Londres, el 8 de mayo de 1891. Como ustedes saben, ella dejó una última voluntad y le llegó al coronel Olcott como es natural y que ella pedía en el aniversario de su muerte para que todos los que quisieran recordarla se reunieran para, sobre todo en Adiar, la sede central de la sociedad, que era la única sede internacional que existía en aquellos momentos, para que escucharan o leyeran algunos de los presentes un fragmento de la luz de Asia de Serewin Arnold que sintetiza todas las tradiciones sobre la vida de Gautama, fundador del budismo moderno y un fragmento o ya una estancia completa de el Bhagavad Gita. Como ustedes saben, es uno de los cantos del Mahabharata y que es un diálogo entre Krishna y Arjuna, simbolizando toda la lucha, de todo el recorrido superior, del arco ascendente, de evolución de la humanidad para alcanzar la cumbre y ir más allá del reino humano con una jerarquía de la dianchojánica, de los señores de sabiduría o a un logos, etc. Porque recuerden que la verdadera evolución, la ley de evolución no tiene ningún principio conocido y ningún principio y ningún final conocido también. Es decir, que podemos casi tener la certeza de que dentro de esa unidad eterna de la vida una, de la seriedad total, es la esencia de esa eternidad y por tanto no puede tener comienzo ni tener fin. Dedicamos por tanto a nuestra, a la memoria de nuestra fundadora ya desde hoy, desde ayer, algunas lojas ya las celebraron, participamos en la Logia España de Los Ángeles, por Zoom, y otras, sobre todo la Federación Interamericana, la celebró esta mañana, aunque yo no pude participar, por tener una reunión física aquí en Crotones. Dedicando todo nuestro amor y nuestro cariño a nuestra fundadora y vibrando en esas dos escrituras que fue lo único que ella pidió que se leyeran por la importancia que ambas tienen para la evolución de la humanidad, vamos entonces con esta dedicación especial a abrir esta sesión de estudio. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que olvidando el yo están resueltos vamos a aprender y a compartir sin reserva. Vamos a compartir la pantalla para que podamos tener el texto donde vamos a empezar. Y vamos a continuar con este extracto de uno de los pasajes que se encuentra en esta parte de Antropogénesis que está comentando esta parte del compendio. Si Carolina nos pudiera leer lo agradecemos. Claro. No se gaste demasiado. No, con mucho gusto Gaspar. Comienzo desde los reyes o desde los reyes de la luz ahí donde quedamos. Ok. Entre comillas. Los reyes de la luz han partido indignados. Los pecados de los hombres se han hecho tan negros que la tierra se estremece en su agonía. Las azuladas sedes permanecen vacías. Quienes entre las entre paréntesis razas morenas quienes entre las rojas ni aún entre las negras puede ocupar las sedes de los benditos. Las sedes de la sabiduría y de la piedad. ¿Quién puede asumir la flor del poder? La plata del dorado y de la flor azul. Vamos a comentar eso. Por favor tengo el micrófono abierto si lo pueden cerrar. Gracias. Continúo Gaspar. No, no vamos a comentar eso un poquitito porque si no se nos pueden quedar aquí varios puntos. Fíjense que estamos ya en la consideramos en esa transición que se produce entre dos razas raíces. Entre la cuarta raza raíz que ya se hundió el continente y empieza a surgir. Recuerden que las razas no se suceden unas a otras en un sentido como si dijéramos eh línea una y comienza la siguiente. Sino que hay una superposición. esas superposiciones se dan desde el inicio del periodo mundial. Ustedes saben que cuenta de siete razas. Y aunque si al despertar la primera es la única que se activa. Pero ya todas las demás se van superponiendo. Es decir, la segunda no esperó que se terminara la primera, sino que el impulso de la manifestación de la segunda raza empieza mucho antes de que la primera termine. Y así la tercera, la cuarta, la quinta. Tanto ya existían no solo los siete grupos originales de la primera raza. Porque toda raza tiene no solo siete subrazas, sino siete grandes grupos monádicos que empiezan en distintas etapas de sus respectivas evoluciones de acuerdo a que venimos a una cuarta ronda. Esta no es la primera, pero aparte de ello, desde la primera ronda existen los siete grupos. ¿Por qué? Porque en el final del de la encarnación anterior de un logo planetario, las monadas todas quedan en distintas fases de evolución y se agrupan siempre por el número sagrado del siete en siete grandes divisiones, las más adelantadas, las que siguen, etcétera, etcétera, y las que todavía no se han acabado de individualizar. Por eso, igual en cada periodo mundial y en cada raza raíz de esos periodos mundiales, se van a manifestar siempre siete grandes expresiones de la vida, de ellas, ya en esta etapa que nosotros estamos estudiando, hay cuatro grandes grupos porque las más sobre todo la primera y la segunda división o la primera y la segunda raza raíces ya nos dejan huellas. En primera porque fueron muy sutiles, en segunda porque el impulso evolutivo se adelanta en cada raza raíz y porque hasta la cuarta todas fueron descendiendo a expresiones más densas y ya el final de la tercera y de la cuarta se expresaron en nivel físico. Recuerden que eso es lo que en la tercera raza no solo posibilita la expresión de los dos sexos al llegar al nivel físico esos sexos hacen falta sino que es la condición para que puedan descender y completar la manifestación de la humanidad actual los grandes pitris solares los pitris lunares que son los que impulsan las primeras etapas porque son más sutiles no pueden despertar el principio manásico el principio manásico lo despiertan los pitris solares al final de la tercera y durante la cuarta raza eso es lo que hemos ido viendo en las etapas anteriores esto hace que ya queden restos físicos y algunos de estos grupos se catalogaron por un color que no tiene que ver con el color en sí de la piel sino con su progreso interno y con o con sus caídas en el caso de las negras que es un predominio por el pecado en la en el caso de la cuarta raza atlante pero que fueron los que originaron nuestra quinta raza porque algunas de esas expresiones que se llamaron los negros gigantes de Asia fueron los primeros que manifestaron el quinto sentido en nuestra etapa actual la 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 cuarta raza nada más que tenía cuatro sentidos los restos de la tercera nada más que tenían tres sentidos pero ya en esa época posiblemente no había restos de la tercera pero sí de la cuarta que la quinta se les superpone así que por eso quedaban estos grupos que se les designa como razas pero que en el fondo la condición de ese cuerpo físico no es necesariamente la condición interna de ellos y por tanto si tenían cuatro o cinco sentidos recuerden eso también el sentido físico es lo primero que se agrega al inicio de cada de cada impulso de la nueva raza y el el primero que se universaliza de acuerdo a una nota y una explicación que se hace desde la segunda estanza de antropogénesis donde se habla de la segunda raza que ya añade un sentido y esa es la clave de las razas como tales el número de sentidos que mantiene la expresión vehicular de esa raza la primera raza tuvo un solo sentido la segunda dos la tercera tres la cuarta cuatro y hoy toda la humanidad tiene la quinta porque el primer impulso que se hace cuando empieza a manifestarse la nueva raza es el del sentido físico y es donde único hay de verdad diferencia de razas raíces ahora sí Carolina vean al segundo los entre comillas reyes de la luz de las comillas es el nombre que se da en todos los antiguos anales a los soberanos de las dinastías divinas las entre comillas azuladas sedes está traducido como entre comillas tronos celestiales en algunos documentos la entre comillas flor del poder es ahora el loto lo que puede haber sido en aquel tiempo quien lo sabe claro bien fíjense que nosotros estamos más relacionados sobre todo en tradiciones filosóficas o sobre todo ya más dogmáticas religiosas con una serie de términos que se han seguido usando y lo único que ha habido es la disminución de la del alcance y de la profundidad que originalmente tuvieron estas frases reyes de luz sabemos que todavía bueno ayer se se coronó el rey de Inglaterra quedan países sobre todo en Europa pero aún en Asia que tienen dinastías sucesoras el gobierno no se elige democráticamente o al menos la cabeza del gobierno no se elige democráticamente aunque ya muchos de estos países con dinastías o con reyes o reina que suceden el gobierno hereditariamente la forma en que ya decayó sobre todo en la Europa que nosotros conocemos pues se le llama reyes divinos reyes de luz etcétera pero originalmente la frase viene de los soberanos de las dinastías divinas es decir en la edad de oro de toda raza y aún en la en el inicio de las subrazas que también son comienzan con lo más alto de esa subraza pues seres que ya completaron su evolución humana como de anchojan como auxiliares del lobos son los que se manifiestan y hasta en el caso de nuestras razas encarnan para guiar este impulso inicial que siempre es en el caso de la raza raíz el yuga total de oro porque ese impulso es necesario para poder sobre todo las razas que van descendiendo a niveles cada vez más densos ya la nuestra está reascendiendo y aún el final de la cuarta atlante hubo un impulso de reascenso en las monadas más adelantadas pues son guiadas por estos reyes divinos o por estos soberanos de las dinastías divinas ese es también el origen de que se mantuvo la tradición de decir soberano o rey por la gracia de Dios indudablemente no es por gracia sino por la evolución divina de estos primeros impulsos que son las las jerarquías la expresión de las jerarquías que digan la etapa de oro y sobre todo el yuga de oro de la raza raíz azuladas sedes es lo que se fue de esta terminología antigua son los tronos celestiales ustedes saben igual si han materializado en libros como el apocalipsis etcétera se ven como que son seres humanos vamos a decir pero divinizados en que sus tronos son celestiales no es nada más que una alusión a esta condición de trascendencia del reino humano de estos grandes seres y la flor del poder ahora es el loto como ella misma se pregunta aquí en aquel tiempo quien lo sabe porque igual que la fauna la flora y aún la humanidad en expresiones al menos han cambiado pero sobre todo en los reinos previo al humano han cambiado enormemente desde su manifestación en ciclos y en razas anteriores porque la tierra también el planeta cambia totalmente en cada gran si dijéramos etapa de evolución y las razas y las subrasas son parte de ese cambio el la raza raíz cambia hasta en los polos el ecuador etcétera de una manera que es inconcebible aún para la ciencia actual y en los cambios de sus razas cambian mucho las flores y la fauna es decir los los reinos que preceden al reino humano adelante Carolina habían perdido sus reyes entre comillas azules entre paréntesis celestiales y entre comillas los del color de Eva cierra comillas de complexión lunar y entre comillas los de faz refulgente entre paréntesis dorada han partido entre comillas a la tierra de la dicha la tierra de fuego y del metal cierra comillas o de acuerdo con las reglas del simbolismo a las tierras situadas al norte y este de donde entre comillas las grandes aguas han sido barridas absorbidas por la tierra y disipadas en el aire cierra comillas las razas sabías las razas sabias habían percibido entre comillas los dragones negros de la tempestad llamados por los dragones de la sabiduría en mayúcula cierra comillas y entre comillas habían oído conducidas por los resplandecientes en mayúcula protectores del país más excelente cierra comillas los grandes adectos antiguos probablemente aquellos que los hindos mencionan como sus richis y manos uno de ellos era el manú país bastante esto igual se nos ratifica aquí en HPV que todas escrituras antiguas pues tenían un significado verdadero y entonces como el ciclo en que nosotros nos encontramos y en que se encontraba este inicio de la quinta raza y ya por tanto la lenta desaparición de la cuarta que ya iba o fue perdiendo primero su continente y después perdió la última isla en el año 9564 antes de Cristo de acuerdo a los cómputos que nos se nos dan y que parece que es bastante cierto por toda una serie de hechos que es unido a lo que nosotros hemos vivido después el comienzo del Kali Yuga a la muerte de Sri Krishna de acuerdo a las tradiciones de la India pero que parece que son bastante exactas todavía así que se mantienen cifras correctas pues aquí entonces vemos cómo ella nos da algunas de las explicaciones adicionales de estos reyes celestiales o azules como un color de devoción un color positivo de lo superior recuerden que los colores van aumentando en sus vibraciones de acuerdo a que se vayan acercando a las vibraciones más altas entonces azul es uno de los colores positivos y los del color de va es decir se da como una de las características de las primeras expresiones humanas el reflejo que traían de su planeta físico anterior la luna la luna ustedes saben que se le da el color de los dioses o el color de va o de los ángeles porque es el plateado y también lo de farce refulgente el oro o el dorado se dan en cuenta plateado lunar dorado ya la refugencia solar que es la estrella tanto de la luna como de la tierra nosotros somos parte de esa de esa expresión superior y entonces han partido es decir terminaron esas dos etapas primeras tanto la vamos a decir su evolución o su manifestación dentro de este plano tan denso espérense porque hubo una llamada para saber si es alguien que no ha podido entrar o algo perdónenme un momentito ah no ya yo la llamaré después de otra persona pero no de la que participa bien entonces bien se dice a la tierra de la dicha es decir a planos superiores del metal lo pone entre comillas la frase completa porque es un simbolismo integral o como dice de acuerdo a la regla a la tierra situada al norte recuerden que el norte siempre marca el cuando dijéramos la tierra imperecedera el continente que nunca se hunde y el este por donde surge toda nueva etapa y donde diariamente se manifiesta el día o el inicio del día y entonces de ambos puntos nos dice y lo pone entre comillas porque esto es simbólico igual grandes aguas han sido barridas es decir hay en al menos bueno en el norte hay un está el que no se hunde nunca pero en el este siempre está considerado simbolizado el nueva la nuevas tierras que van a servir para la nueva raza o aún para algunas subrazas donde han oído algunos cambios también de continente recuerden que continente o guipa para el ocultismo es todo lugar donde se está manifestando en el plano más denso esa raza nueva o esa nueva etapa o donde sigue manifestándose de una manera incomprensible para nosotros ese continente imperecedero otro de los misterios nunca se hunde durante toda la encarnación del logo planetario de donde por eso se abarren las aguas es porque hay tierra firme absorbida por la tierra disipadas en el aire otra frase final que quizás tenga que ver con algo todavía superior o con ese primer continente que nunca se hunde siempre hermanos recuerden que ninguna de estas escrituras se puede asimilar totalmente por el nivel personal de ningún ser humano por decir de nuestro aparente yo separado solamente los grandes alejos lo que traspasan el maya de la separatividad se conocen a sí mismos en la integridad de su unidad con la vida una es donde radica la sabiduría que abarca hoy todos los misterios que el género humano no ha logrado todavía desentrañar en la personalidad siempre quedaremos a mitad de camino solo conociéndonos a nosotros mismos en el nivel íntegro de nuestra alma espiritual o más bien el alma espiritual es judío o más bien en la integridad de nuestra vida átmica que es la que reúne la tríada superior en nuestra unidad monádica pues es que podemos alcanzar la sabiduría y traspasar las limitaciones del nivel humano entonces las razas sabias es decir los que están manifestándose todavía en esta en este impulso de la evolución del arco ascendente habían percibido los dragones negros de la tempestad llamado por los dragones de la sabiduría es decir es el símbolo de estos de estos servidores de los de los dragones de la sabiduría que es la jerarquía de adectos para barrer para barrer lo negativo que quedaba de la etapa anterior y hundir el resto de los que no podían todavía ser capaces de desarrollar su expresión como quinta raza habían huido estos dragones de la sabiduría conducidos y estos estas razas sabias conducidas por ellos conducidas por los resplandecientes protectores del país más excelente otra alusión por eso la frase entre comillas que es la jerarquía o las jerarquías que protegen la evolución de la actual humanidad todavía muy en su expresión superior y por eso ya sin comillas nos aclara los grandes adeptos antiguos probablemente nada más que lo pone así probablemente de los adeptos que preceden a los actuales pues como es natural era lo que podían conducir lo que quedaba de sabio manifestado sobre la tierra de la raza anterior y los que estaban comenzando el cambio de la quinta raza con el quinto sentido que es lo primero que desarrollaron y por eso nos dice aquellos que los hindos recuerden que la civilización de la india viene desde la primera subraza de la quinta raza raíz la más antigua mencionan como sus richis y manús richi es estos días de la conciencia superior y los manús o manú porque en realidad ellos están siempre en la unidad pues es el guía de cada raza y subraza y están representados en la quinta no está actual por este vaivas vata en algunas traducciones se le omite el vas pero que tiene las sílabas completas vaivas vata y es el símbolo de todo lo que es nuestra actual etapa y nuestra actual nuestro actual periodo mundial es el periodo primero de la quinta raza raíz que ya va a hacer predominar la el manu el pensador manas sobre los principios anteriores porque aún la cuarta raza raíz aunque desarrolló cierto intelecto no era el el principio predominante enaba todavía el campo el impulso de los deseos la quinta raza nuestra es la primera que ha llevado el aspecto manásico a que puede estar por arriba del de deseo por arriba del cámico aunque tampoco va a alcanzar la totalidad que la humanidad actual va a expresar de inteligencia esa nada más que lo aclara HPV en una parte de antropogénesis lo alcanzará la quinta ronda que es donde se va a manifestar en su quinta sobre todo etapa su quinta raza raíz pues el el máximo de inteligencia que la humanidad actual va a expresar mientras esté evolucionando adelante Carolina los entre comillas de color amarillo son los antepasados de los que hoy clasifica la etnología como turanios mogoles chinos y otras naciones antiguas y la tierra a que huyeron no fue otra que el asia central allí nacieron razas completamente nuevas allí vivieron y murieron hasta la separación de las naciones cerca de dos terceras partes de un millón de años han transcurrido desde aquella época los gigantes de rostro amarillo de los días posatlantes tuvieron tiempo sobrado de dividirse en los tipos más heterogéneos y diversos durante su confinamiento obligado en una parte del mundo con la misma sangre racial y sin ninguna infusión o mezcla extraña durante un periodo de cerca de 700 mil años lo mismo se ve en África en ninguna parte existe tal variedad extraordinaria de tipos desde el negro hasta el casi blanco desde los hombres gigantescos hasta las razas enanas y esto solo a causa de su forzado aislamiento los africanos no habían abandonado su continente durante cientos de miles de años si mañana desapareciese Europa y aparecieran otras tierras en su lugar y si las tribus africanas se separasen y esparciesen sobre la superficie de la tierra dentro de unos 100 mil años formarían ellas la masa de las naciones civilizadas los descendientes de nuestras naciones más cultas que pudieran haber sobrevivido en alguna isla sin medios de cruzar los nuevos mares serían los que caerían en un estado de relativo salvajismo así que la razón que se da para dividir a la humanidad en razas en grillas superiores e inferiores cae por tierra y se convierte en una ilusión claro ven cuando se juzga por lo exterior se va siempre a tener casi la certeza de las mayores confusiones y eso es lo que pasa hoy en bueno hoy no desde hace muchos miles de años como vemos aquí que son 700 mil años por lo menos los que han pasado de muchas de estas hay muchos de estos aislamientos los de color amarillo le seguimos llamando así razas amarillas que no son razas son color amarillo pero son como dijéramos originales restos de los atlantes que no se degradaron que no se hundieron con el continente atlante sino que pasaron al Asia central y fíjense cuántas variedades hay según la etnología porque si étnicamente tienen diferencias pero pertenecen en el fondo al mismo tronco racial o al menos a la subraza que en aquellos momentos predominaba entre ellos antes de ser lanzados por los diluvios y por las distintas las distintas desapariciones de la tierra predominante durante la Atlántida a los turanios mogoles chinos y otras naciones antiguas algunas de ellas que ya han ido comenguando mucho en cantidad o desapareciendo y ellos fueron a esa Asia central muchas de estas culturas sobre todo la China y la del sureste de Asia etcétera mantienen la misma civilización en base en básica no aunque hay un impulso de la quinta sobre todo en la civilización de China con Lao Tse con Fucio que ya son puro 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 de la de la quinta de la etapa de la humanidad con cinco sentidos por tanto eran ya más bien de quinta raza más bien no completamente de quinta pero sus sus costumbres sus tradiciones su civilización venían desde la cuarta y por eso van engendrando en un continente tan grande como el Asia Central razas completamente nuevas es decir variedades de piel de cultura etcétera pero allí no estaban aislados porque lo que cayeron en lo que más sobrevivió de el continente Atlántico y ellos sobrevivieron porque no se degradaron aunque ahora si hay algún predominio de ciertas tendencias ya a petrificarse a no cambiar etcétera y por eso dice cerca de dos terceras partes de un millón de años transcurrieron desde ese movimiento que los fue sacando del continente Atlante original ahora gigante de rostro amarillo y aposatlante es decir que ya pertenecían físicamente seguramente ya tenían hasta el quinto sentido y entonces se se dividieron en una enorme cantidad de grupos heterogéneos porque son millones de millones de habitantes en extensiones de tierras inmensas como lo es el Asia Central y claro no podían tener contacto con los otros continentes África lo que es hoy América etcétera etcétera y por eso es que no hay ninguna nueva infusión o mezcla extraña eran ya nada que entre ese grupo que se trasladó al Asia Central y entonces lo mismo pasa y fíjense cerca de 700 mil años y lo mismo en África África estaba aislada del resto de las tierras que fueron quedando la misma Poseidón etcétera en el centro del Atlántico y como si dijéramos la Asia Central y lo que y lo tuviera también en el resto de Atlante que primero fueron dos grandes islas lo que conocen el libro de Scott Elliot sobre la Atlántida ahí lo tienen hasta con mapas pues todos quedaron en aislamiento fíjense que hay en África todas las variedades de color de piel porque el color de la piel no le queda la característica es si están aislados si tienen contactos si se renuevan o si se quedan anquilosados en un solo lugar y esto también quizás casi tanto como los 700.000 años de los chinos etcétera y ella pone en la hipótesis que puede ser que sea cierta muy pronto si el ser humano se empecina en la separatividad y en el odio y en las guerras que fue lo que le pasó a la Atlántida pues si Europa desapareciese estas tribus africanas se pudieran esparcir de nuevo sobre toda la tierra nada más 100.000 no no 700.000 como pasaron desde la otra época pues a esos seres que no tendrían el centro de la vamos a decir de Europa etcétera como se tienen ahora y la movilidad de intercambio de viajes de raza de familia etcétera pero millones como las que vemos en el mundo entero piense que eso sigue y eso viene desde la época de siempre y aunque las migraciones en ciertos aspectos las culturas conservadoras las tratan de retener no se pueden parar que haya posibilidades de viajar entre distintos lugares de la tierra eso es lo que por favor si me cierra el micrófono por favor me cierra el micrófono cierra el micrófono no lo voy a tener que cerrar yo diana cierra el micrófono por favor perdona pero es que esto queda en la grabación y da mucho trabajo después limpiar la al hermano que lo hace que es francisco porque si no se no se sabe quién está hablando entonces todo esto nosotros lo vemos de una manera nada más local de una manera interesada lo que quieren poder seguir su vida sin que otros extraños se las alteren pero esos son leyes que la humanidad actual todavía no puede distinguir leyes de que cuando es necesario se tienen que producir todos estos intercambios entre distintos culturas distintas partes de la tierra y que por el contrario en otros continentes que son otras regiones quedan aislados a veces en una isla o en pequeñas islas como pasó con la polinesia al final de la cuarta raza raíz o Atlantis y por ello es que las que quedan aisladas poco a poco se muere o desciende al menos en calidad porque no hay intercambio que es el que renueva y que es el que hace que impulsen nuevos aspectos que las comunidades aisladas no pueden mantener y cuando el aislamiento es continental como África como el Asia etcétera pues deja una serie de características como si dijéramos muy difíciles de variar mientras que las que quedan en intercambio de viajes de migraciones renuevan sus energías renuevan las ideas renuevan las culturas porque se renueva también la comunicación que posibilita esa renovación de la mente de la cultura de la civilización pero este párrafo final es el que fundamenta y debe fundamentar siempre a toda avanzada de la evolución humana no se puede dividir la humanidad en superior e inferior la cultura puede aparecer como inferior y guardar tesoros que son superiores a lo que parece superior y un color de piel una serie de cosas intrascendentes no dan superioridad ni inferioridad dan sencillamente una una relativa facilidad de de renovación o un relativo anquilosamiento por falta de intercambio con lo que se renueva constantemente en lo más amplio de la civilización que estemos considerando adelante Carolina para el último párrafo espérate que no te puedes quitar porque yo había cerrado ya te puedes quitar listo gracias garparo tales son los hechos que presentan los análisis arcaicos comparándonos con algunas teorías modernas de la evolución menos la incursiva selección natural estas declaraciones aparecen muy razonables y lógicas así mientras los arios son los descendientes del adán incursiva amarillo de la raza gigantesca ario atlante altamente civilizada los semitas y con ellos los judíos son los descendientes del adán rojo de modo que tanto de cuatrefagues como los escritores del y en cursiva génesis mosaico tienen razón porque si el capítulo quinto del libro primero de moisés pudiera compararse con las genealogías que se encuentran en nuestra biblia arcaica se encontraría en él el periodo desde adán a noé aunque por supuesto bajo los nombres distintos estando los años de los respectivos patriarcas convertidos en periodos y mostrado todo simbólica y alegóricamente en el manuscrito de que nos estamos ocupando son muchas y frecuentes las referencias al gran conocimiento y civilización de las naciones atlantes que muestran el régimen de algunas de ellas y la naturaleza de su parte y ciencias si de la tercera raza raíz los lemuroatlantes se ha dicho ya que pereció entre comillas con sus elevadas civilizaciones y dioses entre paréntesis budismo esotérico cuanto más puede decirse de los atlantes ok si quizás no tengamos tiempo de explicar todo pero leíamos algunos y los demás saldría por preguntas y respuestas que hoy las hemos dejado como en sesiones anteriores para el final fíjense lo que presentan los anales arcaicos a los que Blavatsky tuvo acceso sobre todo en su estancia con el maestro en 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 esos años que ella estuvo recibiendo instrucciones directas después de vencer su debilidad psicofísica porque mientras ella fue medio no pudo llegar aunque trató de hacer varias entradas al Tíbet y a esas tierras del Asia central del desierto de Gobi que tienen el resto de lo que es el centro de la fraternidad o el centro o o los restos yo no sé porque eso también está muy el Tíbet se le da toda la la preponderancia pero ella siempre hace referencia a esta Shambhala que está en el en lo que es hoy el desierto de Gobi que fue un mar con una isla blanca etcétera todo eso tiene simbología pero tiene también algo verdaderamente real y esto no sabemos los misterios finales de de estos centros ocultos definitivamente y hay que tener mucho cuidado si nos creemos que lo sabemos porque nos engañaríamos mucho más pues bien esto nos da que los Arios son los descendientes del Adán Amarillo es decir de de esas civilizaciones que se salvaron de la Atlántida y que lo que tuvieron una inyección a través de como ya lo nombré el Laocé Confucio etcétera para vamos a decir equipararlas con lo original de la quinta raza actual que surge de ese de ese centro del Asia Central y entonces nosotros tuvimos también gigantes que están aún en la en lo que ha llegado a nosotros del Génesis y de otros libros de Moisés aunque ya muy muy alterado y esos fueron los que de verdad dieron el primer paso para que la raza tuviera los cinco sentidos pero los semitas que son otra de las ramas a las que pertenecen sobre todo los judíos actuales estamos hablando de israelitas podríamos decir también son los descendientes del Adán Rojo es decir el que venía desde más atrás desde la época de la Atlántida de modo que Decatur Refax ustedes saben que fue uno de los que estudió la etnografía y y las migraciones etcétera hasta donde la ciencia actual puede todavía detectar pero él de la parte científica los escritores del Génesis Mosaico ya el la Biblia que ha llegado a nosotros que no es la Biblia arcaica ¿eh? no es la original los anales arcaicos originales tienen razón es decir ellos mantienen algunas cosas pero están muy embebidos en la parte simbológica y eso tiene que ser todavía profundizado mucho más ahora de los libros que tenemos como la Biblia Mosaica es decir la atribuida a Moisés el capítulo quinto del libro primero es el que tiene consideramos genealogías parecidas pero deformadas en cuanto a tiempo con nuestra con la Biblia arcaica de que HPV pudo constatar en su en su etapa los pies del maestro y entonces lo que fíjense le dice lo único que se encuentra o que se encontraría es que de Adán a Noé en en la Biblia Mosaica en la que nosotros tenemos bajo nombres distintos no con los nombres que nosotros tenemos en la escritura exotérica con X que es la que ha llegado a nosotros lo que están son los años convertidos en periodos y mostrado todo simbólica y alegóricamente es decir se veló la Biblia que nosotros tenemos está velada pero basada en la en la en la escritura arcaica sin esa en ese tupido velo que tenemos nosotros en nuestras Biblias actuales en la en la judía y entonces ella nos nos aclara que fueron muchas las referencias al gran conocimiento y civilización de esos atlantes antes de que se degradaran a la magia negra y fueran hundidos vamos a decir tenía que hundirse al continente pero se adelantó el hundimiento mucho más atrás del continente principal y quedaron las dos grandes siglas de Ruche y Daita y después Poseidonis en un diluvio posterior que no es el gran diluvio de verdadero no y entonces todo esto si se hubiera podido mantener por las por la humanidad nos hubieran degradado tanto y separado en tantos núcleos como el del núcleo amarillo de Asia central en el núcleo de África etcétera se quedaron tan aislados por su maldad y por su degeneración pues nosotros tendríamos mucha más mucho más mayor acceso y mejor con penetración con aquello que ya nosotros tenemos demasiado deformado por la alegría y un simbolismo de los cuales no hay claves en nuestra civilización occidental al menos que queden algunas claves en la antigua India pero también deformada mucho por los dogmas del hinduismo actual y lo que Sinek pudo recoger de las cartas que el maestro K.H. le escribió de estas y lo pone por eso entre comillas elevadas civilizaciones y dioses que eso del tránsito de Lemuria Atlántida imagínense en el tránsito de nuestros Atlantes hacia nosotros o vida oculta que vibras en cada átomo o luz oculta que brillas en cada criatura o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad de cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás paz 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 a todos los seres adelante los que quieran preguntar hoy sí los dejé para final hay dudas pueden abrir su micrófono ya también hermano levantar la mano lo que quieran gracias yo no iba a hacer una pregunta sino simplemente hacer un comentario María Guadalupe estaba preguntando sobre el enlace para el curso que vas a dar en la escuela de sabiduría y ahí está el enlace en el chat para los que gusten y aún no se han inscrito ahí tienen el enlace directo para inscribirse gracias Carolina esperemos que podamos igual que hoy dar algunos comentarios algunas cosas también tenemos ofertas de ayuda y sé que todos ustedes me respaldarían también porque son 14 sábados no he podido terminar de ya pedí ayuda a Francisco que se ofreció para que vayamos copiando material del que yo no he podido completar porque mi propósito es el siguiente esa es una charla de media hora es más sencilla y yo voy a tener eh tengo ya creo que cuatro cinco seis powerpoint para que cualquiera me lo pueda leer si yo no no tengo energía o suficiente si eh fuera necesario pues también harían algunos comentarios y yo los complementaría en la medida de mis posibilidades pero no me engaño si no tengo todavía el diagnóstico tengo necesidad de que ese diagnóstico me llegue etcétera para poder tener la certeza de que no me va a hacer daño adelante el hermano Juan Carlos sí muchísimas gracias Gaspar por la exposición yo la duda que me surge es ha dicho que cuando los distintos grupos humanos se quedaban aislados se quedaban estancados y dejaban de evolucionar yo tengo entendido que el principio que rige la evolución es que la que la forma se adapta a la evolución que sigue la raza no no sé si si lo tengo mal entendido que es la misma la forma se va adaptando al contrario de lo que postulaba la teoría darwiniana de la evolución de las especies no sé si me explico si si no mire el la ley de evolución va por ciclos hay ciclos formativos en que es necesario un aislamiento relativo del inicio de cada gran periodo cada gran raza raíz cada subraza etcétera pero después él es consideramos el complemento tiene que haber una serie de difusión de ese cambio de esa esa forma que se obtiene en el periodo formativo de aislamiento y tiene que todos los ciclos van teniendo estas alternativas tienen periodos formativos en que pueden aislarse y ahí la prohibición de los judíos de casarse de no casarse con los no judíos que se quedó anquilosado pero tiene que venir el después el complemento lo que se logra en un periodo de aislamiento formativo inicial se tiene que aportar al resto de esa raza o de esa subraza o de ese ciclo porque son complementarios no son excluyentes entonces lo que hay es que tener la flexibilidad de seguir los guías en este caso en cuanto a raza raíz el manu por ejemplo el manu vaivazvata vaivazvata que es el que exige el periodo formativo de aislamiento para obtener un cambio interno entre los que están en una avanzada porque los que pueden hacer ese cambio tienen que ser monadas de avanzada que se preparan para el ciclo siguiente una vez que obtienen el cambio por ejemplo la adición de un sentido lo riegan a toda la humanidad entonces los que por un karma específico los lemuro atlantes que se degradaron porque una tercera parte de los pitris solares se negaron a despertar la mente en monadas que consideraban en un lenguaje muy gráfico de cabeza cuadrada y eso produjo que se degenerara gran parte que lo estamos todavía compartiendo los efectos de esa degeneración de generar el uso del sexo por mezclarse seres ya individualizados o humanos con animales todavía no individualizados o en un nivel en que no debían de haberse mezclado ambos organismos la procreación debe ser entre seres individualizados o almas grupales como el caso del reino animal y eso trajo el problema de los que hoy están presos en cuerpos animales de los monos y de una clase de monos no todos hay que hacer también la salvedad y que estaban individualizados pero pecaron entre comillas usando el sexo de una manera incorrecta el sexo tiene un aspecto sagrado que no puede violarse y es que nada más que se haga entre seres igualmente individualizados y esa es la sensualidad que todavía predomina en gran parte de la humanidad esas son todas las confusiones que hay hoy en día entre los géneros y toda una serie de conflictos que originan por lo que no comprenden las causas de ello y no tampoco ejercen la función procreadora con la debida con el debido respeto con la debida espiritualidad para que no vengan animales al mundo a través de cuerpos humanos sino verdaderas almas que buscan o al menos tratan de separarse con el nivel evolutivo promedio que les rodea no sé si contesté la pregunta si tiene algo si Gaspar entonces cuando hace alusión a los sentidos debemos entender que se está aludiendo a los principios al principio manásico al principio búdico no no a los sentidos físicos físicos cada raza tiene un número de sentidos físicos que la raza además exprese un nivel de evolución promedio porque ahí claro que nunca va a haber igualdad pues indudablemente tiene que ver con los principios internos que ya funcionan correctamente en ese ser pero aquí en cuanto a físico las razas tienen cada una un sentido físico específico la primera una sola en la del oído los demás no me lo sé de memoria la segunda la tercera la cuarta y la quinta cuando surga la sexta raza raíz ellos tendrán lo que nosotros llamamos ahora budi o intuición como un sentido físico que probablemente tenga como expresión aunque no necesitará estar externamente como estuvo en la cuarta la tercera raza perdón la cuarta lo perdió el tercer ojo que en sus obras literarias Homero pone en la frente de Polifemo pero no ese ojo era en el occipital y no veía físicamente ni hacía falta para ver físicamente era un órgano psíquico era el que hacía posible la expresión del verdadero psiquismo bien usado en aquella época por los que se estaban densificando al nivel de la raza Lemur y después pasaron a ser Lemuro Atlantes porque recuerde las dos razas se superponen nunca se 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 expresó una cuando la otra terminó bien gracias Patricia adelante Patricia hola señor Gaspar es un placer verlo y que esté mucho mejor muy buenas tardes a todos yo tengo una pregunta obviamente dentro de la ley de evolución que tiene todo ser humano está lo que es el karma y el dharma pero a nivel científico le llamamos también ADN que pasa de generación a generación es decir los rasgos físicos de nuestros antepasados mi pregunta es en las siguientes razas también se considera esa parte importante del ADN o solamente o no se toca bueno hasta donde yo he estudiado no se ha tocado posiblemente eso al final de esta misma raza raíz es decir nuestra quinta raza en su ascenso hacia la sexta raza raíz tenga que irse perdiendo ¿por qué? porque ya estamos en el arco ascendente cuerpo físico ya no es el mismo que tenían los atlantes aunque en nosotros predomine el líquido y en los atlantes predominó el sólido según se vaya utilizando la raza y cuando usted ve son siete razas ¿no? en un periodo mundial la cuarta es la del medio la más densa y por tanto donde el físico predomina sobre todos los otros niveles y la tercera fue la que produjo esa raza lemur la suficiente densidad para la división en sexos y la procreación física pero anteriormente no había procreación física anteriormente era en la primera raza muy sutil en el nivel mental predominantemente después se fue densificando porque claro allí había que verlo al revés el final de la raza es más denso que el inicio la segunda raza fue un nivel cámico y por tanto de tendencia al final hacia lo físico etérico lo físico más sutil pero eso será la inversa según nosotros alcancemos la zeta raza raíz lo físico como dijéramos casi desaparecerá como el principio vamos a decir predominante y no habrá ya división en sexos al menos al final y en la etapa final la séptima raza raíz pues va a ser mucho más sutil luego es especulativo porque no lo he leído ni lo he estudiado pero paripaso la importancia del físico fue creciendo en el arco de descenso irá perdiendo su importancia en el arco de reascenso y ya posiblemente al final de la sexta raza raíz estas características serán irrelevantes lo que va a ser más importante por lógica va a ser la parte de deseo emotiva pero claro no de los deseos como los vemos ahora de unos deseos con una funcionando con una inteligencia y dentro de una manifestación inteligente extraordinaria y lo otro pues será el resumen de nuestras siete razas y por ello el físico dejará de tener la importancia que tiene ahora quizás hasta no tengamos casi nada que tocar en lo físico por la espiritualidad tan alta y la evolución tan altísima que la séptima raza va a tener pero esto es una cosa que hay que ir sacando por deducción que yo haya visto escrito no creo que sea de las enseñanzas que actualmente la humanidad haya podido merecer nada más que lo digo tentativamente como una opinión algo más mi hijita muchas gracias señora ¿alguien más? oigo que va a haber unas sesiones los sábados tiene que buscar en el chat lo puso la hermana las horas de India en que eso va a ser y por ahí sacar qué hora hay acá a muy bien algunos quizás sea el viernes ya por la noche recuerden aquí en esta parte de California a muy bien once horas y media de diferencia con India perdón perdón hermano para acá cuando cuando yo me inscribí dieron la hora y para California nos toca a las ocho de la mañana no nueve de la mañana nueve de la mañana para California es siete y media de la noche allá en India ella está en California creo ella está en California algo así ahorita estoy en México pero tienes que inscribirte tienes que inscribirte María del Carmen ay ¿dónde? en el chat está el enlace para que puedas inscribirte después que te inscribes te dan los horarios el enlace por Zoom y todo eso ok entonces en el chat ¿de quién? porque pues como entro a varios este mismo no en este en este ah muy bien entonces ahí me para apuntar directo de adiós bueno entonces ahí me inscribo ok gracias gracias estuvo bellísima la clase bellísisísima este ahora entiendo cosas bien bueno en dos horas tenemos el servicio de la orden teosífica servicio de México sí los invito a todos a que cooperemos en esa sesión de petición por enfermos y sufrientes en todo el mundo en que también culminamos con una oración por la paz mundial que es tan necesaria gracias a todos y vamos a parar la grabación y la salud de querido hermano hay que pedir sí gracias gracias